Barack Obama dio un discurso esta mañana desde la Casa Blanca, reconociendo el triunfo del presidente electo número 45, Donald Trump. Reconoció el arduo esfuerzo y trabajo que se ha hecho durante su administración de la mano de su equipo, incluyendo a Hillary Clinton, quien se desempeñara como secretaria de Estado y posteriormente como candidata por el Partido Demócrata por la Presidencia. Obama alentó a quienes se sientan decepcionados por el resultado a seguir adelante en la lucha por un mejor país. Con información de Aileen González, Notimex.